Estamos culminando las etapas que habíamos planificado para este año, es decir, en el sector izquierdo del teatro, es reacomodar la salida de emergencia, acomodar las oficinas nuevas de la sociedad española y establecer un entrepiso para que tenga una salida de emergencia en la planta del entrepiso, con una escalera y de esa manera poder permitir la libre evacuación. Y en el sector derecho lo mismo, adecuando todo ese sector para la salida de emergencia, con lo cual hubo que hacer una serie de demoliciones y acomodar una cantidad de revoques y estructuras que uno van apareciendo en el momento que cuando va la demolición, que está bastante avanzado en esa etapa. Después seguimos avanzando en la sala, empezamos desde el frente hacia adelante, el primer hall central ya lo hemos prácticamente terminado, falta un pequeño detalle, y empezamos hacia, sería el entre hall, que va con la escalera principal hasta el primer entrepiso, trabajando en ese sector, para después ir interactuando en la sala. A su vez, bueno, nos permitió ser un poco más ambiciosos al no poder utilizar la sala por el COVID, fuimos reunidos con el intendente el día sábado, viendo a ver, para el año que viene, a ver si podemos culminar las etapas que faltarían, es decir, tanto el entrepiso como el primer piso, y terminar de reacomodar la sala con respecto a todos los aspectos de la instalación, es decir, que son refrigeración, calefacción, incendio, iluminación. Habíamos planificado terminar en diciembre, y con esto de la pandemia nos pusimos ambiciosos, bueno, sigamos un poquito más, sigamos un poquito más, y bueno, y cada vez la idea, bueno, si podemos terminar el teatro de una sola vez, mejor, porque solamente en esta etapa era la planta baja habilitarla, pero bueno, de esta manera podemos ir avanzando, además estamos pensando a ver si podemos colocar un ascensor para acceder a los otros pisos, uno va generando nuevas expectativas. Estamos hablando de una inversión de cuánto dinero. Que la estamos estudiando, vamos a ver si viendo en el presupuesto la podemos aprobar, o tendremos que ir a buscar financiamiento exterior. ¿Está previsto quizás que para enero, febrero, ya pueda estar culminado, o deberemos esperar unos meses más? Yo creo que va a esperar un poquito más. Si tenemos que terminar todo el teatro, igual va a depender un poco si se pueden utilizar, es decir, la no utilización del teatro es una desventaja y una ventaja. Para la obra es la ventaja porque nos permite ir generando nuevos espacios, generando nuevas actividades. Por otro lado, no se puede utilizar el teatro.